Por el momento no hemos tenido respuesta desde fábrica. Sabemos que está todo cerrado, está todo demorado, así que bueno, esperando respuesta y bueno, también se ha sufrido mucho el malestar de nuestros clientes hacia el consumidor final también, así que es un problema general y bueno, hay que tener paciencia y bueno, vamos a ver cuándo esto se pueda resolver. No hay cigarrillos en el país, o sea, nosotros tuvimos, hasta la semana pasada algo y bueno, también fue incómodo, tuvimos que venderlos en combo porque la realidad fue esa, para llegar a la mayor cantidad de clientes posible y bueno, y que todos tengan un poquito y justamente también se hizo para que no pase esto que está pasando ahora del sobreprecio, viste, el sobreprecio de un cartón de cigarrillos venderlo a 5.000 pesos, pero bueno, siempre está la belleza criolla como quien dice. El tema del cigarrillo es muy importante, la facturación del comercio, es casi, por decirlo así, un número es del 70% de la facturación. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Canal 9 Comodoro, allí pueden volver a ver todas nuestras producciones y nuestras transmisiones en vivo. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.